Y una refrescante entrevista es la que va a realizar ya Amar de Pérez a quien le damos los buenos días con uno de los exitosos y multidisciplinarios empresarios de nuestro país. Justamente de eso vamos a hablar porque muchas veces conocemos a las personas por sus actividades públicas pero ni nos imaginamos cuáles son esos verdaderos secretos que les llenan el alma. Ese es el caso de Roque Sevilla, a quien fue alcalde de Quito, pero que tiene un secreto y es que es un amante apasionado de las orquídeas. Él nos permitió ingresar por unas horitas en ese submundo. Aquí se lo mostramos. Por muchos años a Roque Sevilla se lo ha conocido como político, pero muy pocos conocen su más grande pasión, las orquídeas. Hace 30 años, en esta quinta ubicada al nororiente de Quito, inició la plantación de lo que hoy es prácticamente un bosque. Tiene 87 especies de árboles y varios lagos artificiales, pero fue en 1992 cuando inició su obsesión por las orquídeas. Ya tiene 800 especies. Cada una es cuidada en extremo. Se las mantiene en la temperatura y condiciones ambientales adecuadas. Es una forma de vida vegetal que se adapta a condiciones muy variables. Y cada vez que se adapta cambia de forma, cambia de textura, cambia de color, para poder atraer a los polinizadores. Pudimos ver una de ellas que resolvió adaptar su forma a la de un abejorro. Muchas son orquídeas ecuatorianas, pero tiene de varias regiones del mundo. Del sureste asiático posee una gran variedad y también de Brasil, otras tantas. Lo que más le sorprende de estas plantas es que se adaptan a cualquier condición climática y de ahí adquieren sus formas, colores y variedad. Cuando están listas, las saca del vivero y las ubica en sus árboles, que los hay por montones en esta propiedad. Es en este sitio donde Roque Sevilla pasa con su esposa Pilar Pérez y sus hijos Elizabeth, Ana y Miguel, que lo acompañan en su hobby, pero le dejan que sea él el que intervenga en el cuidado de cada planta. Una alternativa de tranquilidad, hasta que la política lo llame otra vez.